Buenos días, son las 6 de la mañana, casi 7 de la mañana en Bangkok y hoy nos vamos a hacer un vídeo muy especial porque vamos a grabar el tour de los mercados y a Uthaya, la excursión más completa que tenemos desde Bangkok. Es una excursión que empieza a las 7 de la mañana y termina sobre las 5 o 6 de la tarde. Se visita el mercado de la vía del tren, que habréis visto por internet como el mercado más riesgoso, el mercado más peligroso. Bueno, no tiene mucho peligro, pero es muy interesante. Vamos a un mercado flotante donde probaremos varios snacks típicos tailandeses. Después nos vamos a Uthaya, la antigua capital del reino de Siam. Todo esto lo haremos con el staff, parte del staff de la oficina de Mundo Nómada a través de Bangkok, ya que a menudo pues vamos a hacer los tours para que todo el mundo los conozca. Empieza a viajar en mundonomada.com Buenos días, Caro. Estamos aquí en el autobús. Hay un buen recorrido hasta el mercado de la vía del tren sobre una hora, hora y media. Y aprovechamos para hablar de aquí con parte del equipo. Tenemos a Nelson. Hola. Nelson es de Colombia, de Bogotá, ¿no? Sí, así es. Y él es uno de nuestros agentes que diseña rutas a medida por Tailandia. ¿Cómo viniste tú a Tailandia? Hace 5 años yo vivía en Australia y por medio de un amigo conocí a la que hoy es mi esposa. Que es tailandesa. Es ya, es tailandesa. Entonces esa es la razón que yo termine acá. ¿Por amor? Sí, exactamente. ¿Y ahora cuánto llevas en Tailandia? 5 años ya. 5 años ya. Nos vamos a Chile ahora. ¿Cómo terminaste tú en Tailandia, Marcos? Hola, ¿qué tal? Estaba viajando, un viaje así tipo año sabático por el sudeste asiático y en Tailandia conocí a mi esposa, me enamoré y me quedé. Otro por amor. Aquí la historia se repite, ¿eh, patrón? ¿Y de cuánto hace eso? Hace ya 6 años. 6 años ya que estás en Tailandia. Vamos a hablar con Diego. Muy buenas, ¿qué tal? Con su acento ya veis que es español, de Salamanca. Bueno, llegué al sudeste asiático hace como 20 años, a Malasia, que estuve viviendo allí un año. Permanentemente en Tailandia, pues estoy desde hace más o menos 10 años y llegué también por trabajo y aquí me quedé, me encantó el país. Como mis compañeros también me enamoré de una tailandesa y pues aquí seguimos. Bueno, ya hemos llegado al Mercado de la Vida del Ter. Hacía mucho tiempo que no venía y estaba entrando por una cafetería súper chula que antes ni de coña existía. Y aquí ya estamos en el Mercado de la Vida del Ter. Mira, aquí empieza la vía. Hay un montón de turista, pero hay que decir que desde Mundo Nomada fuimos los primeros en empezar a venir aquí. De hecho, el primer vídeo que hay de este Mercado en YouTube lo subí yo hace 12 años y entonces no había ni un turista. Allá al final está la estación porque esto es el final del recorrido del tren. El tren viene por ahí, ahí está la estación y ahí se termina este ferrocarril, ahí se termina esta vía. ¿Qué fue primero, el Mercado o la vía? El Mercado. El Mercado fue primero. Porque la verdad el Mercado no es esto aquí, pero hay un mercado enorme y es precioso. Todas estas sombrillas están diseñadas ya para poder quitar rápidamente. Si os fijáis aquí, tiene este palo que lo cogen, lo deben atar por ahí en alguna columna y así guardan la sombrilla para que pase el tren. En un momento las van a desmontar todas para dejar pasar el tren y después van a volver a montarlas. Y ahora vuelven a montar todo rápidamente en un momentito. Bueno, pues esto es un set que nos dan para una de las comidas más famosas de Tailandia. Tom Yam, la sopa. Sí, efectivamente, y se le ponen todo este tipo de ingredientes. Y aquí ya no están los ingredientes preparados. Ya está todo para ponerlo a la sopa y está aceptado. Chompú, manzana de agua. Esto es súper rico y tienes que probar. Esta fruta se llama manzana de agua. En España no hay, pero creo que en algún país de Latinoamérica sí. Por eso me dicen que se llama así. Se llama chompú en finlandés. Es dulce, es como una manzana, pero con una textura más de una pera, ¿no? Mucho más suave. Antes de llegar al mercado hacemos una paradita aquí a ver cómo hacen azúcar de coco. Lo hacen con la palma del coco. Hacen este azúcar. La flor de coco. Cuando la flor de coco está todavía en el árbol, lo que hacen con el cuchillo, abren un poquito, ponen la caña de bambú en el árbol y dejan caer un jugo. El jugo gelatinoso lo ponen en la sartén y lo van moviendo. Muy rica. Casa tradicional tailandesa. Y los dueños duermen ahí, pero tienen como la habitación cerrada. Todas las casas tailandesas tienen un altar. Siempre mira dirección este. Este es donde sale todo lo bonito. Y todas las mañanas rezan y antes de dormir también. Y luego esto es la habitación de los dueños. Ellos duermen ahí dentro. Aquí tienen fotos de la familia, familiares fallecidos y de la monarquía. Estos son los nueve reyes de la dinastía actual, la dinastía Chakri. Este es de Rama V, uno de los más importantes. Y este es el que falleció recientemente. Bueno, hace cuatro o cinco años. Pumibol. Y aquí tenemos el rey actual. Mati, ¿qué es esto? Yadom. 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 Se llama esto y es súper famoso entre tailandeses. Son unas hierbas que ellos están todo el día oliendo para destapar la nariz o si están mareados. Para mareados. Te mareas, ¿no? Sí. Para los tailandeses es como para cualquier momento. Todos llevan su potito de yadom. Ya estamos en el embarcadero del mercado flotante. Aquí tomaremos la barca con motor o sin motor. Voy con motor. Estamos a 45 minutos. Normalmente vamos media hora en la barquita hasta el mercado flotante. Hay dos tipos de barca o una en motor que te lleva desde un embarcadero que está apartado del mercado hasta el mercado. Una que va muy rápida pero hace bastante ruido. Pueden estar las que van en remo que se toma una vez ya estás en el mercado para dar una vuelta. Ambas están bien. Estas barcas tienen un motor de camión reutilizado. Un motor de 220 caballos. Entonces pueden correr bastante. De hecho hay canales donde ellos hacen carreras con estas barcas. Es algo que tenemos que ir a hacer un video de eso. El mercado flotante en el que estamos se encuentra en la provincia de Rachaburi como casi todos los mercados flotantes de Tailandia. Y es que hay muchos mercados flotantes pero este es el único que abren todos los días, todas las mañanas muy temprano y cierran también muy temprano al mediodía. El fin de semana, sábados y domingos y también viernes por la tarde hay muchos otros mercados también abiertos, flotantes, pero este es el único que como digo abren todos los días. Antiguamente en esta provincia todo lo que es el oeste de Bangkok había muchos canales y la gente se movía en barcas. Las casas se construían al lado del canal y la forma de moverse pues como digo era por los canales en barcas. No había muchas carreteras ni caminos sino que el sistema de transporte era este la barca y eran sociedades prácticamente acuáticas. Al haber tantas barcas pues se creaban mercadillos, mercados flotantes en que la gente pues intercambiaba sus bienes sobre todo agrícolas. En esos mercados se vendía a las propias barcas. Con el desarrollo del país en el siglo 20 y sobre todo hasta los años 50, todos estos canales se fueron cubriendo, se fueron creando carreteras y la gente empezó a moverse más en transporte a motor y los canales pues dejaron de tener sentido, los mercados flotantes fueron desapareciendo. En los años 70 este mercado volvió un poco a renacer a nivel turístico. Hoy en día los mercados flotantes en Tailandia son básicamente turísticos, pero no solo para turistas internacionales sino también para turistas locales. A los tailandeses les encanta los fines de semana ir a un mercado flotante, sobre todo ir a comer, se va a ver muchas paraditas, hay mucha comida que se hace en la propia barca, hay otra que se hace en restaurantes adyacentes al canal. Por eso hay muchos mercados que solo abren el fin de semana porque es más para turistas tailandeses. Este es para ambos. Mercado flotante en tailandés se dice Thalat Na, que literalmente significa mercado y agua. Para ellos un mercado flotante no tiene por qué tener muchas barcas y muchas cocinas flotantes sino que simplemente es un mercado que está al lado de un canal o al lado de un río. Por eso muchos mercados flotantes no tienen barcas. Os vais al mercado de Anpahua, os vais al mercado de Thalengchang, otros mercados flotantes más para turistas locales. Veréis que hay pocas barcas. El que tiene muchas barcas es este, el de Amon Chao Duan. Porque para ellos es un mercado flotante, como digo, es un mercado adyacente a un canal. La traducción de floating market de Thalat Na, del tailandés, yo creo que es un poquito cogida con pinzas y eso hace que uno espere muchas barcas en un mercado flotante porque no tiene por qué. Aunque como digo, en este sí. Por ejemplo aquí tenemos una señora que cocina una sopa de noodles. Quaiteo desde la barca. Se llama Quaiteo Rua, que Rua significa barca. Dice que está muy rico su Quaiteo. Ella pues desde la barca lo cocina. Beautiful. Vamos a comer. Tortilla, pollo con anacardos, pollo con verduras y pollo con salsa. Mango con arroz. El postre nacional de Tailandia. Las ofrendas. Sería muy bueno si pueden quitar el sombrero porque estamos deslizados. Adelante de Buda. El Buda es una duplicación de un Buda muy importante que está en Pisa Nulo. Se llama Pra Puta Chinarat. Lo que vamos a hacer, aquí tengo muchos porque no son todos míos, son para los clientes también. Se juntan las manos, el dedo gordo en la frente. Cuando rezamos a Buda, a María, a Jesús, al inglés más arriba. Se reza en sánscrito tres veces lo mismo. No hace falta repetir porque es como si yo rezo en latino, no entiendo nada. Esto es como Padre Nuestro y luego piden sus deseos. Yo siempre pido buena salud para todo el mundo porque es lo más importante. No pueden doblar la flor porque aquí reciclan la flor. Te voy a enseñar cómo se hace porque en otros templos dejan. Y la flor de loto se corta antes de salir el sol, porque por eso para que se quede así redondito, pequeño, como cerrado. Y cuando sale el sol sea dos, tres y lo pones así dentro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. En la meditación no necesariamente estar sentados. Puedes andar, puedes estar tumbado y como pensar o estar concentrados en solo una cosa. Si te quedas en blanco, como piensas que es la meditación, ya estás muerto. Así que no te preocupes si no estás en blanco. Y lo primero se pone la flor de loto ahí. El fuego. Si se apaga no pasa nada. Es la intención lo que sí lo doy cuenta. Nunca se pone, hay gente que le da uno a la familia. Le digo no, porque uno es para muertos. Tres es Buda, lecciones de Buda, monjes, los tres juntos. La vela lo pones ahí. Lo quemas junto. Cuando se queman, cuando el fuego está así con el incienso, nunca lo soplas con la boca porque la boca no es lo limpio. Lo apagas con el viento. Y luego que el humo sube arriba y tu deseo sube arriba. Bueno, ya hemos llegado a Yutaiya. Son las 3 y 20. Y aquí visitamos tres templos, los más importantes, antes de ir para Bangkok. ¿Y qué es Yutaiya? Bueno, Yutaiya fue la segunda capital de Tailandia, históricamente hablando. En el canal de YouTube tenéis un vídeo sobre Sukhothai, que fue la primera. Yutaiya fue la capital del reino de Siam desde el año 1350 hasta el 1767, cuando los birbanos, el gran enemigo del reino de Siam, arrasó la ciudad y destruyó todo. Se cree que Yutaiya llegó a tener más de un millón de habitantes cuando las principales ciudades europeas no llegaban ni a la mitad. Y es que Yutaiya está situada en una región muy rica a nivel agrícola, rodeada de ríos y toda la región es muy buena para el cultivo. Toda esta abundancia agrícola hizo que la población creciera mucho y también hizo que hubiera gente que podía dedicarse al arte y a la literatura y que, por ejemplo, pues se pudieran construir todos estos templos que hoy en día tenemos en ruinas, pero que aún se pueden visitar. Muchos están restaurados. Además de una gran población, Yutaiya tuvo un gran territorio. Se cree que controla un territorio mucho más grande a la Tailandia actual, pero tuvo que lidiar con un enemigo igual de poderoso, los birmanos. Como he dicho al principio, fue en una de esas muchísimas guerras contra el reino vecino, el reino de Birmano, que Yutaiya perdió, los birmanos arrasaron con la ciudad y ahí se terminó el reino de Siam, el reino de Ayutaiya. El último rey de Ayutaiya murió durante esa batalla y un general que quedó vivo, el general Taksin, a cabo de unos meses recuperó lo que quedaba del ejército y parte de la población y fue río abajo navegando por el río Chao Praia hasta lo actual Bangkok. Ahí donde está ahora mismo el Guatarun, un templo que ya estaba, decidió crear el nuevo reino, el reino de Tomuri, que después pasaría a ser la dinastía Chakri actual. Así pues, hoy en día en Ayutaiya que vemos, muchísimos templos en ruinas, parcialmente restaurados, algunos más restaurados que otros. Hay muchísimos templos, puede ir de unos a otros en fulgoneta, en bicis, están repartidos por toda la ciudad, pero con visitar tres o cuatro de los más importantes ya os hacéis una idea de lo que es Ayutaiya. Os leo una frase que dejó escrito un monje franciscano en el año 1601 sobre el reino de Siam. Dijo, es comúnmente la gente de aquel reino tan aficionada a su nación que es entre ellos refrán el decir que los hombres que no son siameses han de ser bestias, pareciéndoles que hacen ventaja a las demás naciones. A los monjes franciscanos les sorprendió el tremendo orgullo nacional que tenían los siameses y vinieron aquí a intentar convertirlos al catolicismo, pero como podemos vivir hoy en día pues no lo consiguieron ya que la mayoría del país sigue siendo budista. ¿Qué buda hay? La verdad la gente no sabe. ¿Cuál es la teoría más extendida? La teoría más extendida es que alguien lo intentaba derrobar a algún ladrón porque empezó a llegar un montón de ladrones que se llevaron un montón de cabezas que ahora mismo y están recuperando de los museos de París, de Londres, pero luego la cabeza estaba en el suelo y la teoría dicen que a lo mejor un pájaro le cayó como una semilla y empezó a crecer el árbol y luego el árbol lo que pasó es como es su cuerpo no le se dio la cara pero está como alrededor de la cabeza. Creo que los tailandeses quieren que es una especie de milagro, ¿no? El hecho que haya respetado la cara del Buda. Es como una señal divina. Caro, ¿por qué vinieron tus padres a Tailandia? Mi padre era capitán mercante y navegaba por todo el mundo y cuando yo tenía cinco años mi hermano, mi mamá y yo en el barco Metal Export se llamaba. Con ellos empezamos a navegar hasta que yo tenía unos seis años. O sea, te llevaron a varios países. A varios países, sí. Y luego fuimos a Japón porque había un tifón enorme y mi madre se asustó, mi hermano y yo divertidísimos porque los niños no conocemos el peligro. El peligro. Luego mi madre se asustó y fuimos a Francia, luego a Tenerife, a Canarias y luego mi padre siguió con el barco a China y luego aquí. Y es cuando dijo, aquí nos quedamos. Esto ha sido todo por hoy. Si queréis hacer este tour, mercados más Ayutthaya, empieza a las 7, termina entre las 5 o 6 de la tarde. Lo tenéis en nuestra web, lo dejo en la descripción. O si queréis, también tenemos por separado solo tour de mercados de 7 a 1 del mediodía. O solo Ayutthaya de 8 a 3 de la tarde. Y si queréis venir a Ayutthaya por vuestra cuenta, pues podéis venir en el tren desde Bangkok. O podéis tomar un autobús en la estación de autobuses Mochi, la estación norte. Es bastante fácil, una vez aquí podéis tomar un tuk-tuk que os lleve de un templo a otro. O si no es marzo, abril y quizá ni época de lluvias, en bici también lo podéis hacer. Pero ahora la verdad que hace bastante calor para hacerlo en bici. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro tour operador en Bangkok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!